¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos iniciando muchachos. Bueno, nos quedamos la semana pasada. Un problema que tuvimos aquí. Yo no tenía luz y no había red. No sé qué pasó. Pero les mando los videos y creo que ya para terminar el tema hablaríamos de lo que les dejé, los tipos de discriminación. ¿Quién inicia? A ver. Sí, Juan. Bueno. Mucho. Los tipos de discriminación. Maestra. Sí. Maestra, ¿me escucha? Todos escuchamos. Escucho. Los tipos de discriminación son de hecho, de hecho, directa, indirecta. No se te escucha. Juan Manuel. Apagarse. Los tipos de discriminación son de derecho. De hecho, de hecho, directa, indirecta, por acción, por omisión y sistemáticos. ¿Quién más? Los tipos de los... Bueno, yo tengo ejemplos de discriminación por rasgo, género, condición, condición social o económica, grupo étnico. Adad, capacidad, condición de salud, lengua, preferencia sexual, estado civil. ¿Quién más? Social, por edad, por género, o disperdito, discapacidad, orientación sexual, especie, por sexo, por embarazo, por raza o por no. Puede ser directo o indirecto. También puede ser directo o discriminación por acoso sexual. Bye. Yo tengo otra. También genofobia. A ver, yo, personas de otras naciones. Encontramos, muchachos, que el artículo primero está en la misma nacionalidad, según regiones, culturales o provincias. Genofobia. Encontramos, muchachos, que el artículo primero establece, y así nos quedamos. La semana pasada, en el determinar que en México se prohíbe, de acuerdo al artículo primero constitucional, la discriminación. Y hay que entender qué es la discriminación, el efecto de esta, y deseamos que no es un problema menor. Hicimos un ejercicio y se dieron cuenta ustedes cómo, de alguna u otra manera, a través del tiempo, es un asunto en donde todos, no obstante nuestras características personales, nos hemos podido sentir discriminados. El artículo primero marca que nadie puede ser discriminado por, en primer lugar, por determinadas situaciones. Y te dice, por tener o gozar económicamente de una situación, o no tenerla. Por estado civil. Por eso, en este momento, ya encontramos que para que no existan situaciones discriminatorias, el estado civil contemplado en México por las personas únicamente es soltero o casado. Ya no hay viudos, ya no hay divorciados. Porque esto trae consecuencias de carácter discriminatorio por género. Y encontramos nosotros que el género son hombres, mujeres, y que el género se determina a través de estereotipos de carácter social. Por lo tanto, el género nos va a determinar una situación existente de la persona en base a un estereotipo. Por eso, en este instante, hablamos ya del género, no únicamente hablar de hombres y mujeres. Porque la condición de género se da a través del pensamiento, a través del corazón y a través de situaciones físicas, a través de situaciones psicológicas, a través de cuestiones fisiológicas y a través de cuestiones emocionales. Por lo tanto, hablamos ahora del género en donde hay hombres, mujeres, y estereotipos distintos, como son las personas de la diversidad sexual. Biológica. Y luego, también nos establece que no puede haber discriminación por condición social, como lo comentaba anteriormente. Y la condición social no es únicamente la situación económica, sino es la situación de carácter cultural. Nos determina también que en México se prohíbe la discriminación por religión. Si bien es cierto, encontramos nosotros en el artículo 24 constitucional que el Estado mexicano reconoce que todas las personas que nos encontramos en la República Mexicana gozaremos de una libertad en materia de culto, tanto interna como externa. Interna es creer internamente lo que yo quiera. Externa es poder exteriorizar ese culto a través de una manifestación. El Estado te señala que únicamente en esas libertades existen restricciones constitucionales en donde no realices la apología de un delito, donde se establezcan los límites de la exteriorización del credo a través de lo que marcan las leyes reglamentarias aquí en México, y no afectas a la moral. Es la excusa de los mayores. Disculpe, maestro. ¿Sí? Y no afectes a la moral y a las buenas costumbres, no afectes el derecho de un tercero. Luego también nos hablan y nos señalan que hay discriminación por, ya dije, preferencias sexuales. Y miren, esto de las preferencias sexuales no significa lo que es el género. La preferencia sexual es el gusto de la práctica sexual que tú puedes preferir como persona. Este punto es interesante porque la primera reforma a este artículo primero señalaba que nadie puede ser discriminado por preferencias y así lo dejaron. Entonces, pues, una preferencia es una libertad. Y luego se dieron cuenta que había un error, porque el tratado y el pacto internacional señala preferencia de carácter sexual. Y ya después le adhirieron en la reforma constitucional a ponerle, como debería de ser, preferencia sexual. Y bueno, pasamos al último punto en donde se habla que nadie puede ser discriminado por la edad. Y lamentablemente nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La única palabra donde yo encuentro situaciones de edad es aquí. O sea, en el artículo cuarto se habla de la familia, del derecho de la familia, del derecho de los niños, de los derechos de las comunidades indígenas, de los derechos de las mujeres, etc. Pero no se habla en ningún otro artículo de los derechos de las personas mayores. Y te dice nada más, nadie puede ser discriminado por la edad. Y entonces aquí es donde entendemos que constitucionalmente, taxonómicamente, el Estado mexicano sí garantiza los derechos de las personas mayores a través de leyes federales y reglamentarias o de entidades federativas. Pero dentro de nuestro contexto de la norma suprema, que es nuestra constitución, no se habla del derecho de las personas mayores. Y de hecho, existe una convención internacional de las personas mayores que Peña Nieto considere que la iba a firmar y no la firmó. Ahí dejó él esta deuda para las personas mayores y a la fecha tampoco el Ejecutivo ha firmado este tratado internacional. De muchos países ya lo tienen firmado. Cuando se habla, nadie puede ser discriminado por edad, pues la discriminación se da naturalmente en entender que las facultades de una persona mayor, físicas y a veces también mentales, se van disminuyendo, obviamente, por eso, por la edad, pero eso no significa que el Estado no garantice que al tener esa vulnerabilidad como persona, te garantice el Estado derechos y libertades para igualar esa condición que ya se tiene. ¿Alguna duda? Maestra, en el trabajo, por ejemplo, también se ve la discriminación y ahí en la cuestión de los adultos mayores, en algunas partes, por ejemplo, sí está muy bien contemplado los derechos que tienen para trabajar en lo que ellos quieren, porque hay discriminación por tipo de trabajo. Este, no sé, lo que yo estaba, estuve leyendo sobre eso, es que, por ejemplo, en el trabajo de trabajo, si hay clave, si hay reglamentos. ¿Apáganos micrófonos, por favor? Por favor, que cierren los micrófonos, porque se oye mucho ruido. Perdón, apagan los micrófonos, por favor, gracias. Este, porque obviamente, aunque tenga derecho alguien a un trabajo, sí, no, puede correr riesgos al realizarlo por su constitución física, por su estado mental, por una serie de... Y hay cierto arbitraje, o sea, ciertas cláusulas para podérselo otorgar, que no se sienta la discriminación, porque hay ya falsos tecnológicos que pueden ayudar a la realización del trabajo. O sea, que se han hecho también para... Han ayudado para que no se sientan la... Para no llevar a cabo las empresas de discriminación, pues. Así es, y sabes qué, dentro de los... Vamos a encontrar que, lamentablemente, ahorita hay mucha discriminación en materia laboral y en materia de género. Hay antecedentes muy importantes, porque pues las mujeres son grupos vulnerables. Hay niños, ahorita hablábamos de la esclavitud la semana pasada, y decíamos cómo esas prácticas análogas afectan directamente y menoscaban la dignidad de los menores, de los adolescentes, de las mujeres. Y sobre todo, en materia de edad, el Estado no puede permitir ningún pacto, convenio, contrato que tenga como consecuencia la afectación a la pérdida irrenunciable de tus derechos. La afectación o menoscabe tu dignidad o cualquier derecho reconocido en el tratado o en la propia Constitución. Entonces, ¿qué significa esto? Que nadie te puede obligar a ti, si no quieres, a dejar de laburar en una fuente de trabajo. Por edad. Y lamentablemente, ustedes se percatan que hay grandes acciones discriminatorias y de acoso cuando tú tienes una determinada edad para que te vayas. La semana pasada alguien me decía, a mi maestra fue, ¿cómo se llama? Fue María Victoria. Y me dijo, yo trabajé muchos años y me dijeron, ya váyase. Ya váyase porque ocupamos gente con... Ese es un acto de acoso laboral. Un acto de situación discriminatoria. Entonces, de no ser hay leyes, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, sí, dentro de su reglamentación interna, establece que a una edad determinada, los ministros de la Corte tienen que jubilarse. Y también en materia de seguridad nacional, la ley militar, la ley CAST-13, sí señala que a una edad determinada, el militar en el ejercicio de sus funciones, por el trabajo que desarrollan, tienen que jubilarse. Pero además, todas las leyes establecen que tú tienes la libertad de trabajar cuando tú quieras. Ahora, obviamente, en materia laboral, como derecho de la seguridad social, o sea, que todos tenemos eso que a través de determinados años del ejercicio laboral, el Estado te garantice a ti con una pensión, con una jubilación, por los años laborales. Eso es muy diferente. Pero nadie te obliga, naturalmente, a cesar esas actividades. Está bien. Estaba leyendo que en Noruega, bueno, en los países allá muy nórdicos, se había, bueno, se otorgaba a los adultos mayores que trabajaban o a personas que por alguna razón no cumplían, efectivamente, ciertas cosas, pero tenían el derecho a trabajar la asistencia, la dirección asistida a ciertos, a ciertos, este, para que realizaran determinados trabajos. Tenían, este, unos monitores y unas pantallas y unas, pues, orientaciones para que no, no se les quitará su trabajo y lo pudieran seguir realizando. Así es. Sin caer, sin caer en quitarle su derecho, pues. Así es. Y pues es lamentable porque fíjense que cuando hablamos nosotros y vamos a entrar el día de hoy, al tema que nos ocupa después de todas estas clases, vamos a hablar de personas mayores que ya no son adultos mayores porque el hablar de adulto es de carácter discriminatorio y entonces la ley ha cambiado y se habla ya de una persona mayor y de entender que cuando tú eres una persona mayor por una cuestión de carácter física, te vuelves un ser vulnerable en determinadas situaciones y por lo tanto esa vulnerabilidad tiene que estar contrarrestada con leyes, con el reconocimiento de derechos para que el Estado te garantice una vida digna. Ese es el punto de esto. así que vamos a encontrar que hay leyes a nivel federal, leyes a nivel estatal que regulan la forma y las obligaciones que tiene el Estado para garantizar esos derechos que vamos a analizar que son muchos porque al final de cuentas el Estado lo que tiene que hacer es dar prioridad en materia de salud en materia social en materia de educación en materia de tránsito en materia de movilidad en materia de cualquier acción para equilibrar esa disminución física que tú tienes y garantizar tus derechos. ¿Ok? ¿Alguna duda? si pueden poner el libro por favor Claudia que les acabo de enviar este es un resumen muchachos es un texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de los derechos humanos de las personas mayores primera página primera página segunda página ok ¿Alguien gusta leer? Sí, yo sí ¿Quiénes son? Sí, por favor Gloria ¿Quiénes son personas mayores? Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más ¿Qué derechos humanos tienen las personas mayores? Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos sin distinción alguna incluida la edad hasta ahí hasta ahí Gloria ok si ustedes analizan nuestra constitución taxonómicamente del artículo primero al artículo 24 nos habla de los derechos inherentes de todas las personas tanto de derechos como de libertades y taxonómicamente nuestros derechos se dividen en derechos de igualdad de libertad de seguridad jurídica y derechos sociales entonces todas las personas aquí en México somos iguales y vivimos igual en dignidad y no puede haber una exclusión en base al reconocimiento que la misma constitución y los tratados internacionales nos están dando sigues además de los derechos en México en México todas las personas gozan de los mismos derechos humanos reconocidos tanto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano además de los derechos universales contenidos en esos ordenamientos las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la declaración universal de derechos humanos la convención americana sobre el pacto internacional de derechos económicos sociales como les hubo no se te ha escuchado pacto internacional de derechos civiles y político la recomendación de 161 de la organización internacional del trabajo sobre los trabajadores de edad el protocolo de San Salvador las declaraciones sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la ley de los derechos de las personas adultas mayores de igual manera el 15 de junio de 2015 la organización de los estados americanos aprobó el texto de la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores la cual México aún no ratifica a continuación nos referiremos a algunos de los derechos de esa población que establece el protocolo de San Salvador respecto a las personas mayores el protocolo adicional de la convención americana sobre derechos humanos en materia hasta ahí si ustedes se fijan en esta primera parte ahí encontramos nosotros sustentado todos los derechos en materia de tratados internacionales que México ha ratificado a favor de las personas mayores y lo último como les comenté de que desde el 2015 se crea por la organización de estados unidos americanos la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores las cuales lamentablemente México todavía no ha firmado y no ha ratificado vamos iniciando primeramente con alguno de los aspectos generales de los tratados de lo que hablan y de lo que dicen en una forma general más importante en materia de tratados internacionales respecto al reconocimiento y garantismo de estos derechos que establece el protocolo de San Salvador respecto a las personas mayores empiezan por favor señala en su artículo 17 lo siguiente toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad con este disco en tal cometido los estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a inciso a proporcionar instalaciones adecuadas así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no encuentren no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas ahí insisto hasta ahí nos dice primeramente el artículo y habla de una palabra que ya está que ya está como se llama revocada en nuestro léxico porque es de carácter discriminatorio y ahora toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad la ancianidad parte de un concepto de carácter biológico y si ustedes se fijan dice el protocolo utiliza el término más de anciano o ancianidad para referirse a las personas de 60 años y más años no obstante la evolución del derecho internacional de los derechos humanos han concedido mayor importancia a la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio por lo cual se refiere al término de personas mayores aunque el protocolo así lo marca hay que hacer énfasis en eso todavía lo marca de esa manera y no se han dado cambios en ese concepto donde se primeramente proporcional instalaciones adecuadas así como alimentación y atención médica especializada a personas de edad avanzada que carezcan y no se encuentran en condiciones de proporcionárselas por sí mismas esto es lo que marca el protocolo segundo alguien lo lee no ok adelante vale ejecutar programas laborales ah perdón dijo B B ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos C estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida hasta ahí ahí nos quedamos la B ejecutar programas laborales específicos en donde el objetivo principal es que la persona mayor a través de su vida laboral siga siendo productiva en materia naturalmente de sus debilidades de su la disminución obviamente de sus posibilidades como persona mayor pero que siga siendo productiva a través de estos programas a la propia sociedad y ella también pueda desarrollar ampliamente todas sus características acciones habilidades y destrezas como persona mayor y siga obviamente eso realizando acciones productivas y como lo dice al final respetando su vocación o deseos por lo tanto nadie puede restringir el derecho de estas personas a determinar que si tienes una edad o pasas de una edad tienes que renunciar a esas acciones laborales al contrario vas a seguir pero como dice aquí el tratado vas a seguir y el estado debe de proporcionar un sistema laboral ad hoc a la naturaleza de tu propiedad sí bueno y luego dice el C estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida y bueno el estado mexicano pues aquí tiene ya formado instituciones que se llaman de diferente forma de acuerdo a cada trienio si son de carácter municipal o sexenio si son de carácter federal o de entidad federativa con leyes específicas que garantizan que los derechos de educación de salud de vivienda este de procuración social de asistencia social se puedan desarrollar alguna duda siguiente que dispone la sí pensé que me tocaba leer perdón lupita adelante dice que dispone la ley de los derechos de las personas mayores la ley reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o más no limitados en número los siguientes a la integridad no sé si es a la integridad dignidad y de preferencia implican el derecho a recibir protección del estado las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de caridad así como al disfrute pleno de sus derechos contempla también el derecho a una vida libre de violencia y esto es bien importante porque cuando nosotros hablamos de integridad y de dignidad y de preferencia estamos hablando de tres cosas distintas pero que están relacionadas en nuestra vida para poder ser dignos para poder ser felices para vivir confortablemente dentro de una sociedad cuando hablamos de integridad ustedes qué idea tienen respecto a lo que es la integridad los escucho pues al respeto de nuestra persona tanto física como mental biológica estar seguros ya sea en nuestra casa en nuestros movimientos el respeto a nuestra persona como persona dignidad también respeto bueno la dignidad también respeto a que somos personas con determinada edad y de preferencia darnos la preferencia a determinados movimientos o determinadas acciones precisamente por nuestra por ejemplo el pase el lugar el tipo de autobús el tipo de asiento cosas así o sea lugares que nos guarden que no nos que no nos vayamos a lastimar o a caer o que no podamos brincar o subir determinadas escaleras yo pienso que una persona íntegra es este pues una persona confiable que se puede confiar en ella es una persona íntegra o sea nosotros como seres humanos tenemos valores y esos valores establecen la integridad de la persona un valor la felicidad otro valor pues díganme cuáles son los valores que tenemos la moral etcétera y entonces cuando dicen hay que ser tratados con integridad significa que no se pisoteen los valores que nosotros tenemos como personas y ya habíamos hablado del concepto de dignidad y el concepto de dignidad es el punto clave de entender que cuando alguien afecta nuestra dignidad está afectando nuestro derecho que la dignidad humana es aquello que nos hace únicos e inigualables en base a nuestros sentimientos a nuestras características a nuestro potencial como seres yo soy de la idea de que un derecho es para utilizarse para hacerse efectivo y todavía puedo desplazarme en camiones en lo personal pero digo hay que ejercer los derechos y le pido a una pero a una joven en una ocasión iba a una joven y le pedí el asiento y se molestó conmigo me dijo de cosas yo también pagué mi boleto y todo eso entonces ya últimamente yo lo que hago es mejor callarme pero no estoy a gusto entonces yo no sé qué criterio tomar ahí para no provocar una discusión pero no quedó a gusto no porque no me pueda desplazar pero es un derecho que tengo entonces se encuentra uno también con situaciones como esta ni cómo poder ejercer un derecho yo no sé lo que pasa es que te va a decir que todos tenemos derechos o sea es lo que te alegan o sea yo también tengo derechos a asentarme no pero permítame una cuestión nosotros en materia hay que entender lo que estamos leyendo cuáles son los derechos que tienen las personas mayores y te dice a la integridad dignidad y de preferencia y no nada más eso te dice el Estado la familia y la sociedad tienen que reconocer y garantizar contemplar crear acciones a favor naturalmente de esta situación y cuando nosotros decimos preferencia es porque el Estado tiene que optar mecanismos sociales preferentes a las personas mayores dice implica el derecho a recibir protección del Estado o sea el Estado debe de actuar en las iniciativas privadas y en las instituciones públicas para dar esa preferencia de uso fruto disfrute en acciones derivadas de servicios ejemplo una institución pública tiene que tener un elevador y dentro de ese elevador debe de haber la preferencia para que la persona pueda subir o bajar cuando tiene una discapacidad o es persona mayor entonces la preferencia de usarlo para quien va a ser para las personas mayores para aquella que tiene discapacidad para aquella mujer que está embarazada se generan esas preferencias maestra yo creo para para generar igualdad así es otro tipo de preferencia dice el Estado la sociedad y la familia tienen que apoyar tener apoyos en un banco en un banco es una institución privada pero el Estado puede establecer políticas públicas de normatividad en donde se les señale que normativamente hay necesidad de poner cajas para personas mayores esas son las acciones de preferencia que el Estado debe de señalar por eso te dice implica el derecho a recibir protección del Estado el Estado que hace políticas públicas tiene que realizar políticas públicas donde se respete la preferencia la dignidad y la integridad de la persona mayor la familia la familia tiene que respetar la situación de la persona mayor frente a ella misma y luego ya platicaremos de cómo el código civil en materia familiar le obliga a los hijos en mantener a los padres garantizar el uso pleno de su de su integridad física el prohibir radicalmente que se use la violencia en cualquier índole en la trata de estos mismos entonces aquí lo primero es tanto el Estado como la sociedad como la familia prohíben se prohíbe radicalmente a través de cualquier forma a través del derecho privado a través del Estado a través del derecho constitucional a través de políticas públicas que se ejercite violencia en contra de las personas mayores por cualquier acción así como disfrutar pleno de sus derechos contempla también el derecho de una vida libre de violencia porque la violencia muchachos es un delito ya lo veremos el ejercicio de la violencia física mental emocional son actos de delitos que de ninguna manera ninguna autoridad puede realizar y menos la sociedad o menos un familiar en la ocasión pasada decía de ejemplos de discriminación yo no quise poner el mío porque me da todavía sentimiento hace ocho años que todavía no tenía 60 años trabajé en una empresa de venta de cocinas yo soy decoradora y toda la vida he trabajado en venta de cocinas entonces yo me sentía todavía con todas las facultades para poder seguir vendiendo cocinas que eso es lo que más me gustaba de todo al entrar a la empresa este yo pues todo lo hacía a mano mis presupuestos mis dibujos todo era a mano y pues ahora ya se han implementado programas para hacer diseño entonces yo dije ok yo a mí me dices cómo utilizar el programa y yo lo voy voy a aprender a utilizarlo pues en esa práctica ejercicio de enseñanza del programa no les miento pero las muchachas me metían manazos me jalaban el pelo para que ay es que te estás atorando fíjate bien es que esto me sentí tan tan mal lo comenté en casa y mi hija fue a hablar con la con la encargada de la tienda me dijo ya no vuelves a trabajar ahí mamá o sea porque te van a tratar así demuéstrales porque ya les demostraste que tú has vendido cocinas diseñándolas a mano y no te respetan entonces es a lo a lo que y todavía no tenía 60 años ahorita tengo 64 eso fue hace 8 años entonces si se da uno cuenta que desgraciadamente si lo hacen a uno sentir muy mal muchas personas en muchos lados dentro de esto implica que el estado tiene que y fíjate que todo esto es materia de cultura y de políticas públicas porque yo soy una convencida de que si el estado no crea políticas públicas campañas existentes en esto en regresarle la dignidad que hemos tenido que que tienen en este momento las personas mayores porque si tú haces una estadística te van a decir lamentablemente que hay una discriminación radical en cualquier situación y no nada más esa independientemente que esa discriminación es una forma de violencia en contra de la persona y el estado aquí tiene una gran chamba en tener que realizar acciones a favor de campañas existenciales culturales educativas los estereotipos familiares que vivimos han hecho que lamentablemente se vea desposeído o tenga ya un papel como antes dentro de nuestra sociedad la figura del más viejo no quiero discriminar pero pues así es como se establecía y esto ha hecho que la sociedad cambie que los jóvenes tengan otra mentalidad que nosotros también tengamos otra mentalidad y que no se respete como antes la palabra el ejercicio este del de la persona mayor yo sí creo que si el estado interviene en las políticas bien proyectadas bien diseñadas en las políticas públicas este la gente sí las atiende porque cuando se empezó lo del reciclaje de la basura los muchachos empezaron a participar de una manera muy muy activa y este y cambió en muchas partes o sea habrá lugares que todavía no verdad pero pero sí respondieron así así es Lupita yo yo bueno sí maestra pero digo cómo cómo el estado va a intervenir en casos que son bien bien privados por ejemplo yo una son hermanas una tiene como 63 o 64 y la otra tiene como 70 y tantos y la más joven le habla bien feo a la hermana y todo yo pienso que es violencia también aunque no le pegue pero le habla muy feo y la regaña y tú me tú me preguntas cómo mira cómo puede mira nosotros tenemos vamos y luego a platicar respecto a esto ya en otra clase en materia de nosotros legal el estado se ha modificado y entonces para evitar una vida libre de violencia se establece claramente que tanto los niños como aquí en Jalisco como las personas mayores en primer lugar cuando tienen que o son parte de un juicio tienen que todas sus actuaciones tienen que estar revisadas y asistidas por un procurador social y hay que pedirles y hay que establecerles que cualquier acción dentro de un juicio tiene que estar explicada por el procurador social para decirle los efectos que puede causar esa situación políticas públicas y las políticas públicas son cuestiones que siempre tienen que recaer al final de cuentas en cambios culturales en cambios culturales en donde esos cambios deben de producirse a beneficio de la no violencia a personas mayores de reintegrarles su dignidad de reintegrarles su integridad de reintegrarles naturalmente derechos y garantizarles preferentemente derechos por la situación de vulnerabilidad en la cual vive y en materia familiar el código familiar establece lo que puede las obligaciones que tiene la familia frente a las personas mayores y como esa violencia se puede tipificar compañeros en un delito o como esa violencia emitida por una autoridad puede ser una falta administrativa y un delito también la ley en este momento contempla todas estas hipótesis que les estoy dando que no son permitidas porque nosotros tenemos leyes en México que señalan que nadie puede ejercitar violencia porque el principio de una cultura es vivir una vida libre de violencia cuando una autoridad a ti te emite un acto verbal interno externo físico mental es tortura es violencia y cuando a ti un familiar te realiza un acto físico o mental que te violenta pues también es castigado por la propia ley porque puede ser un delito o es una prohibición establecida por la propia ley estamos quien más quiere comentar algo maestra relacionado con eso yo considero para hacer valer el derecho cuando ha sido violado violentado necesitas encontrar justamente un abogado que haga el trámite y ahí nos encontramos con otra violación porque esos señores abogados generalmente no sé cómo actúan pero ellos son los primeros que de repente te van a violar tu propio derecho que estás tú luchando por él entonces como que nos encontramos así en un círculo vicioso ¿no maestra? bueno es que mira en México constitucionalmente todas las personas tenemos el derecho de una de una este defensa y cuando hablamos nosotros de asuntos familiares son acciones de orden particular que tú tienes que demandar y lamentablemente esas acciones pues ocupas tú para hacerlo ocupas un abogado defensor pero independientemente de esto la Procuraduría Social se va a encargar de revisar las acciones y actuaciones de tu abogado y de admitir que todo lo que vaya en ese juicio esté aparejado y exista y sea vigente y no sea violente y esté todo de acuerdo a derecho esa es la garantía que tú tienes como persona mayor cuando hablamos de un juicio en materia familiar en materia mercantil es un derecho que la constitución a ti te establece si me queda muy claro el único problema que yo veo es cómo hacerlo valer para que realmente se respete lo único es que no sé hacerlo valer en qué sentido si tú contratas y te equivocas de un abogado también tú tienes elementos para poder denunciar ese abogado para poder demandar también ese abogado y la experiencia de vida pues me ha demostrado que cuando intentas hacer eso la mafia la mafia resumo me es muy difícil encontrar un abogado que realmente aboje por los derechos por mis derechos como que no sé qué tienen en la cabeza que no lo hacen no sé ahí es el punto de partida pero como te digo yo cuando tú estás hablando de un proceso de carácter familiar pues tú tienes que contratar un abogado y el abogado debe de ser de tu confianza y también debe de el abogado de cumplir con el contrato de cotalitis para que te defienda y tú también laboral tú también puedes si no es así ejercer acciones en contra del mismo por la falta de probidad al ejercicio de su este de su trabajo sí maestra a ver si de manera de manera individual lo puedo hacer es lo que yo me pregunto cuál es el proceso porque somos ignorantes verdad pues es que dependiendo del proceso y dependiendo de la acción que tengas va a ser la forma en que tú puedas defender ese derecho ok no te lo puedo decir porque pues hay hay dependiendo una cuestión familiar una cuestión civil una cuestión mercantil una cuestión constitucional una violación de derechos humanos no sé ay maestra muchas gracias por ilustrarnos María maestra yo creo que yo creo que el estado ya tiene esos mecanismos lo que pasa es que cuando ya se mete uno a las cuestiones familiares o ya algo muy personal como que no tenemos todavía la cultura de de denunciar y de sostener esa situación creo que ahí es donde empiezan los conflictos pues fíjense que el siguiente punto dice a la certeza como como un derecho fundamental que tenemos es a la certeza jurídica y te señala recibir un trato digno y apropiado por las autoridades de cualquier proceso jurisdiccional en el que se van involucrados sus derechos a recibir en donde se vea se sientan y estén involucradas las personas mayores te dice derechos a recibir su atención preferentemente para la protección de su patrimonio y recibir asesoría jurídica gratuita les decía que en este sentido la certeza jurídica que pueden tener las personas mayores se ve contemplada jurídicamente a través de la misma ley que te señala que como derecho preferente de las personas mayores todas las acciones jurisdiccionales y cuando hablamos de jurisdiccionales significa que exista un juicio estén compelidas y nosotros tengamos un procurador social que garantice que nos garantice esa certeza jurídica y que nos proteja y nos explique los actos que se están derivando de ese juicio ¿estamos de acuerdo? ¿alguien quería comentar algo? ¿sí Alicia? Maestra también no sé qué tan cierto sea yo tengo como 5 o 6 años inmersa en una situación familiar de abuso de mis hermanas y me movilicé mucho y nunca pasó nada me pedían hasta documentos del ICE y todo eso que esos no se dan entonces como una amiga me dijo que a los asuntos familiares no les prestan atención porque luego la familia cambia de opinión y entonces que no les prestan mucha seriedad a esos asuntos supe yo entonces no sé qué tan cierto sea no te puedo decir yo algo de conclusión porque no sé a qué asunto de carácter legal se requiere o sea tendríamos que checar qué tipo de asunto es para decirte lo que sí es cierto es que cuando uno presenta una demanda en materia familiar pues tú tienes que tener el interés de seguir caminando esa demanda y no pararla para ahí y ajustarte naturalmente a las bases del procedimiento jurisdiccional existente y aquí no es únicamente presentar la demanda sino también es defender y aportar las pruebas suficientes y desahogar las pruebas suficientes que se requieren para que a la hora que tú solicites un derecho el derecho se te no podría decirte yo a lo que se refiere pero aquí no es únicamente decir yo tengo la razón en un asunto judicial tú tienes que demostrar que tienes la razón a través de todos estos elementos ¿Alguna duda? A ver maestra yo puedo hablar Gloria yo creo que esto es muy complejo porque tú te vuelves no puedes no se puede separar en un momento dado o sea lo legal que está bien establecido con lo emocional sentimental de convivencia dentro de la familia cuando estás demandando a la misma familia entonces el proceso se vuelve mucho más complejo por eso es muy interesante lo que usted decía del procurador social para que pueda mediar y que a ver porque yo creo que muchas de las limitantes que puede tener uno dentro de la familia para ayudarse para salvarse es precisamente que al final va a regresar esa familia y la va a estar atacando de alguna manera ¿no? entonces este sí saber que que hay que separar las dos cosas tanto lo sentimental como lo lo del proceso proceso este penal judicial y y y que estén asegurarse de de que la ley esté pendiente de que uno tiene ese proceso para que no pase a mayores y no o al final te desiste porque dice bueno pues si me van a seguir atacando aquí este que es mi propia familia cuando uno los medios dice uno ya me voy vas para otro lado ¿verdad? pero muchas veces no es así ¿sí? ¿quién más? ¿Quién quería hablar? Yo maestra sí Lupita yo hace años este fui a poner una denuncia en contra de mi esposo este ¿quién perdón? en contra de mi esposo puse una denuncia me levantaron el acta y todo y me dijeron que se iba a proseguir igual decía yo bueno pues pido pido también por la separación el divorcio entonces me decían que no que tenía que ser dos dos cosas diferentes me mandaron a un lugar que era para 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 tratar lo de lo del divorcio y ahí me decían que no podían hacer nada hasta que no me dieron lo de la demanda decía yo pues eso si son cosas diferentes me imagino que sí platiqué con mis hijos y hubo uno que se molestó muchísimo por lo que había hecho pero la la ratificación me decían que que me iban a mandar llamar pero me mandaron llamar hasta los ocho meses a los ocho meses pues ya había otra 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 problemática lo cual es que al final de cuentas pues más bien yo lo que decidí yo corrí o sea yo me salí de la casa y y pues yo estoy fuera de mi casa ya tengo yo tengo seis años pero allí mi problemática fue esa de que al hacer la denuncia hasta los ocho meses venían a decirme que hiciera la ratificación y en 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 donde solicitaba divorcio decían que no podían hacer no podían hacer ningún papeleo hasta que no me dieran la resolución de de la denuncia que había hecho pero en la otra en el otro lado en otra parte y se quedó todo volando porque al final de cuentas pues no no hice nada maestra su micrófono está apagado escucha en aquel entonces a ti cuando tú te querías divorciar te solicitaban para poder presentar esa demanda de divorcio un fundamento que era la parte de lesiones donde pues si a mí en me lesionó existe un fundamento legal que sustenta que yo puedo hacerlo entonces lamentablemente no lo hiciste pues aquí la ley es muy clara cuando tú necesitas una parte de lesiones para solicitar cualquier acción penal o familiar pues requiere ratificarla porque es lo que marca la ley ahora lo bueno en la materia de divorcio fíjate que ya no hay causales ahora ya es el divorcio involuntario entonces si tú quieres lo hacer ya no necesitas justificarlo porque es un derecho de tu personalidad en aquel entonces así se manejaba y pues esto que hacía pues hacía fíjate que la cuestión cuando hay lesiones en materia familiar se vuelven muy difíciles porque los seres humanos vivimos a través de pasiones a través de sentimientos y pues al final de cuentas si tu hijo te pegaba puedes estar muy molesta en este día pero pasado mañana ya lo disculpaste si se acabó y eso no puede ser eso no puede ser porque acuérdense que el acto de violencia inicia con una palabra y termina con la muerte y tú no lo puedes permitir inclusive este pedí pues yo pedí en un momento este hablé a la la policía fueron patrullas fueron a la casa pero pues o sea yo quedo muy decepcionada porque ellos mismos me decían señora no podemos hacer nada porque esta es su cruz y así me dejaron yo me quedé muy molesta porque entonces de qué se trata entonces nomás hablé yo por decir a lo tonto porque no se hizo nada en este tenor fíjate que en base a las políticas públicas existentes ahorita en contra de la violencia sobre todo en los convenios y los tratados que hay aquí en Jalisco en materia de una vida libre de violencia en contra de las mujeres esta situación se ha modificado tenemos instituciones en materia de mujer que proveen y protegen este tipo de derechos y que no te los permiten hemos adelantado no significa que con esto se termine el problema al contrario pero por lo menos hemos caminado y ahorita está sumamente tipificado y las autoridades tienen la antenita y el radar para que no permitir o para prevenir situaciones cuando una mujer se encuentra violentada y ahora sí encontramos graves problemas porque encontramos mujeres que son asesinadas no obstante que hay medidas cautelares providencias precautorias y que pues lamentablemente no se pudo hacer nada maestra si yo quería comentar ahorita también los divorcios son este aunque no esté de acuerdo el otro cónyuge se puede llevar a cabo el divorcio si por eso o sea que son encausados tú ya existe la libertad no tiene que antes miren dije en platicarles que yo como abogada tenía que pasar un año y ahora ya no y había ya te puedes volver a casar ya no hay esa regla tampoco ya cambió no sí la hay sí la hay todavía sí en algunos estados pero antes tú tenías como abogado que demandar y sustentar una causal y la verdad es que muchachos a mí cada que yo presentaba un este divorcio una demanda de divorcio pues tenía que echarme una película porque nuestra realidad familiar situaciones de modo tiempo lugar acciones pues no son así la vida no es así entonces las demandas de divorcio se volvían acciones muy violentas por las partes porque en su gran mayoría pues era algo de verdad pero la pero todo muy pero en su gran mayoría era mucha mentira o esa verdad estaba sumamente engrandecida entonces pues eso afectaba todavía la relación entre la pareja que ya no se podía ver al leer lo que tú decías o no decías entonces también algunos estados sí verdad maestra ya en su gran mayoría ya son encauzados entonces ya puedes tú sin necesidad de que exista una causal como el derecho en materia de la libre personalidad de tu personalidad de tus libertades es decir yo no necesito tener una causa para determinar que yo ya no quiero vivir con esta persona y es lo lógico y es lo más claro no necesito decir que ya ya por cualquier situación que en tu vida personal se pueda dar tú dices ya no lo quiero y así es como debe de ser que no esté a gusto y ya así es así es o a lo mejor a veces no hay ninguna causa se acabó el amor y es más que suficiente para decir ya no quiero estar ya es una causa exacto pero no inclinarnos a esas causas que teníamos que demandar y hacer esas películas del terror porque había que establecer y motivar esa acción con hechos que eran desmedidos y muy provocativos para la propia familia que nada más traía como consecuencia todavía la enemistad de esto que se realizaban acciones muy violentas a la hora de leer etcétera así que pues qué bueno que esto está caminando y sobre todo que el Estado ha motivado en tener políticas públicas para las mujeres en una vida libre de violencia radical sí ¿quién quiere hablar? en el en el código penal en en Jalisco todavía la infidelidad es motivo de cárcel no ya no ya desde hace muchos años ya de hecho ya la infidelidad ya ni ya ya no ya no es ya no es una cuestión de carácter particular no pública yo por ejemplo yo me divorcié en 20 días maestra nunca tuve ningún problema en el juzgado sexto de Guadalajara en 20 fuimos pusimos la pues la demanda con mucho consentimiento lo ratificas y ya vas diciendo que ya me quiero divorciar cumples con los establecidas las cuestiones legales establecidas lo ratificas y ya se emite una sentencia y se acabó de hecho la ley te dice que tienes que hacerlo en tres meses la ratifica dos meses y medio tres meses la ratificación y la sentencia ya se acabó fuimos una vez que a los 20 días nos 30 días nos citaron firmamos velas para quien para su casa así es alguien alguna duda bueno seguimos me ponen por favor siguiente a la salud la alimentación y la familia bueno las personas mayores tienen derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral incluyendo su acceso preferente ya habíamos hablado de preferencias a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud nutrición higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal en México el artículo cuarto constitucional señala como un derecho social el derecho a la salud y entonces el artículo cuarto dice todas las personas tienen el derecho a la salud y hay que entender lo que marcan los tratados internacionales respecto a lo que es esto en materia de salud encontramos que nosotros como trabajadores los derechos que a través del trabajo tenemos en materia de seguridad social que es la materia de la seguridad social de los trabajadores es tener un lugar que nos garantice el derecho a la salud es por eso que dentro de esos derechos cuando trabajamos a nivel municipal federal público privado tenemos los servicios de salud pública que son el Issste o el seguro social esto se refiere a los derechos de la seguridad social de los trabajadores pero el artículo cuarto y los tratados internacionales independientemente de que nos garantizan un derecho de trabajadores también nos garantiza un derecho de seguridad social que es el derecho de las personas como lo marcan aquí o como lo marca el artículo cuarto a tener un derecho a la salud y ese derecho a la salud se caracteriza por ser un derecho de carácter gratuito el artículo cuarto un momentito marca lo siguiente que todo el mundo tenemos derecho a la salud y que en materia de salud del artículo 73 constitucional establecerá que todos los decretos en materia de salud son supremos y que el estado mexicano tendrá que garantizar ese derecho a través de la vía que sí qué significa esto que el estado mexicano tiene la obligación de garantizarme a mí la salud pública gratuita en donde el servicio sea suficiente y donde no exista discriminación en materia de estas acciones y ahí me comentaban el otro día oiga maestro y esto pasa de a de veras en nuestra realidad y esto es lo que yo quiero platicar con ustedes ya vimos que debemos de tener políticas públicas en donde las instituciones públicas tienen que tener lugares preferentes y dar preferencia a los derechos de las personas mayores pero también cuando hablamos de ese derecho a la salud ese derecho a la salud debe de ser de carácter general universal y que se llama y cuando se habla de un carácter de derechos universales en materia de salud que sea integral en todas esas situaciones por eso se establece aquí que debe haber servicios médicos y recibir capacitación orientación higiene en donde se establezca una medicina de carácter preventiva en donde al adulto se le prevenga respecto a las enfermedades y luego al adulto mayor se le cuide se le proteja y se le alivie en materia de enfermedades en donde existe un asesoramiento de carácter gratuito y bueno el artículo cuarto te dice que todo esto va a estar en base a las disposiciones establecidas de la ley y nosotros teníamos una ley federal en materia de salud y una ley estatal en materia de salud pero acuérdense que tomando en consideración el principio pro persona pues todas las disposiciones que no favorezcan el derecho son inválidas y deben de ser aplicadas siempre al mejor derecho que tenemos y en materia de salud pública el estado ha firmado muchos tratados que garantizan ese derecho de forma gratuita de forma integral etcétera aquí tenemos un problemita porque quiero que me platiquen ustedes cuáles son sus consideraciones respecto a este asunto eso no existe maestra no tenemos nada preferencial nada definitivamente por ejemplo maestra dice que las instituciones el seguro y el ISTE pero cuando no se tiene ese servicio que es lo que la atiende al adulto mayor aquí fíjense bien muchachos dejen enviarles aquí artículo cuarto en materia de tratados internacionales y en materia nos dice el artículo cuarto que es bien claro se los estoy reenviando ya le llegó ya le llegó está muy lento ya dice y ya llegó dice en el artículo cuarto en su cuarto párrafo dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción decimos sexta del artículo setenta y tres de esta constitución la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social toda persona tiene derecho a un perdón hasta ahí se fijan lo que dice gratuita integral con elementos cualitativos cuantitativos que significa esto que esta salud debe de ser buena eficaz que garantice el sano desarrollo de la personalidad de un ser humano en todas sus características y en materia de salud pública cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de que el estado debe de crear políticas en materia de salud que prevengan las enfermedades de las personas mayores por salud que establezcan una seguridad de carácter interno en materia de higiene en materia de protocolo en materia de cuidados paliativos en materia de información de definir cuáles son los aspectos que una persona mayor debe de proteger íntegramente gratuitamente cualitativamente cuantitativamente para favorecer su salud obviamente que de ser necesario el estado garantice ese derecho cuando la persona está enferma en todas sus posibilidades y en todas sus acciones si ustedes se fijan hemos caminado en esto no es sencillo porque miren como marca el artículo cuarto que les quise dar es decir cada ejecutivo busca políticas públicas y limita el derecho de este ejercicio y te dicen bueno una cuestión es que usted entienda que usted tiene seguridad social del trabajador en materia de salud porque es un beneficio que usted tiene o tuvo por haber trabajado un derecho y otra es que el artículo cuarto determina claramente que si tú no tienes la seguridad social del trabajador el estado a través de una vía pública tiene que garantizar ese derecho y te dice debe de ser de forma gratuita pero debe de estar respaldado a las políticas que marca la ley de salud que ahí es donde a veces nos ponen restricciones miren cuál es la diferencia hace años con el presidente el que creó el seguro popular que no fue Peña Nieto fue antes de él el seguro popular era un seguro en donde fue Calderón fue Vicente Fox no fue Vicente Fox teniendo como secretario no recuerdo quién Vicente Fox maestra no recuerdo quién bueno él te decía cuál era la diferencia en decirte pues si usted no tiene el primer lugar para tener seguro popular el primer requisito era que tú no tendrías que tener seguridad social del trabajador que existe o seguro social ¿por qué? porque pues entonces ese sistema preferencial de salud ya lo tenías que contenir la segunda al no tenerlo entonces tenías que contratar ese seguro popular que no te iba a costar nada pero tenía que estar contratado entonces aquí las personas que se enfermaban tenía seguro popular iban al hospital civil o a cualquier centro de salud y pues si tenías el seguro popular no te cobraba nada pero si no lo tenías si te cobraban porque pues no lo tenías desde el punto de vista de nuestra constitución ¿esto era lógico? claro que no pero se establecía que así era porque pues la ley reglamentaria señalaba quienes tenían que tenerlo y tenían que contratarlo para los efectos de garantizarlo pero esto era algo muy claro en materia de derechos de salud tú no ocupas de ningún requisito porque el Estado plenamente te lo da porque está contenido en la norma ¿sí? y en materia de salud pública para personas mayores pues es donde más debe de haber bases de educación y cultural de salud pública en donde se establezcan campañas de protección a las personas mayores en todos sus ámbitos y donde no solamente eso donde se ejercica el derecho de preferencia para que de tener la necesidad de asistir o de estar en un lugar de una institución pública o privada puedan existir lugares de preferencia a las personas mayores o sea que las fechas que los consultorios existan especialmente para personas mayores y las fechas se les garanticen a esos derechohabientes preferentemente esas fechas por la situación de su edad ¿ok? ¿alguna duda? Sí, dígame Yo creo que nada más tendrían que existir esas las instalaciones con personal preparado y especializado para la atención de adultos mayores bueno de mayores y que no hubiera problema claro ahí entraría otra cosa que es la investigación de si realmente necesitas y tiene o sea no tienes otro tipo de de atención pues o sea no tienes si no tienes seguro social si no tienes SISTE como para que si puedas recurrir a ese tipo de servicios que da el Estado para las personas mayores y te voy a decir desde el punto de vista del tratado el Estado está obligado lo tengas o no tengas porque hay que diferenciar perfectamente bien lo que es un derecho de la seguridad social que tú que nadie te lo dio Gloria que tú lo tienes por haber trabajado porque es parte de ese derecho social del trabajador que no se ganó de la nada que nos lo hemos ganado a través de la historia de luchas políticas de muertes de rebeliones de pactos y que como individuos como seres humanos o sea pero o sea maestra o sea podemos estar aquí diciendo todo lo que queramos pero la realidad es que no existe en el en el hospital civil ya ni siquiera dan los medicamentos así es bueno pero ya tendremos nuestra clase de lo que es la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos para entonces esos casos como podemos nosotros cuando una autoridad nos violenta nuestro derecho no nos garantiza omite abusa que podemos hacer ok bueno hasta aquí dejamos la clase el día de hoy muchachos les voy a dejar este les voy a mandar unas lecturas para que las lean nada más que es la convención para que se den cuenta más o menos de lo que dice la convención y la ley aquí en el estado de Jalisco y déjenme nombrar lista María del Refugio presente María Luisa Juan Manuel presente maestra María Victoria presente María de la Luz Elena Marta Elena Coronado Viviana Guadalupe Centeno presente María de la Urgez Irene Sofía Roberto Martelena presente y gracias maestra gracias a ti Jesús Hugo presente Hugo Márquez presente sí presente maestra Alicia presente maestra Eduardo Ophelia presente maestra María Luisa Navarro Estela yo soy Gloria Estela ok presente maestra no me nombró ¿quién eres? Estrada Rincón María Guadalupe Lilia Patricia maestra y si tienes asistencia Rosa Marta Lilia Patricia ahora sí maestra gracias Beatriz Amada presente maestra Rosa del Carmen Ana María Ana María Ulloa presente Ana Luisa presente maestra Isidro Salvador presente maestra ¿a quién faltó? yo Elba Ortega ¿quién? Elba Ortega ahí sí a ver María Luisa Barbosa no está sí María Guadalupe Centeno sí presente aquí faltó ¿Laurelena Coronado? Viviana hoy no veo Viviana verdad no vino ok creo que ya están todos maestra yo probablemente todavía no estoy subida probablemente no voy a estar aquí en Madrid voy a seguir paseando entonces este la próxima semana si no puedo pues si sí puedo bueno pero si no le mando nomás un mensajito dichosa tú Gloria dichosa tú ya saben que esto es es este en tiempos distintos y esto se graba así que buenas tardes a todos buenas tardes buenas tardes